Cuando llego a casa... que me voy a quedar años en este hoyo. O más bien, que nos vamos a quedar aquí mucho tiempo. Yo no me voy a quedar aquí mucho tiempo. Mi mamá va a regresar por mí. Eso. Ya quedó arreglado. Se lo reparé. Más noches. Adiós. Verde. ¿Qué pasó? Nuestros queridos vecinos nos están ¿Quién sabe de quién es culpa, verdad? Me encantaría moverme, pero no puedo. Con las cuatro llantas así es imposible que esto se mueva. Necesito que me organizes una nueva junta con Falcón. ¿Para qué? Se pasó de lanza con los despidos, ¿no crees? Ven, niña. Buen día, López Garza. ¿Es algo de apareamiento animal? ¿O alguna vez trabajaste en algún rancho? No. ¿Conoces esta empresa? Al parecer están contratando otra vez, claro, bajo nuevas condiciones. ¿Cómo lo ves? Yo creo que ya va siendo hora de que me acondicione en una oficina aquí en Logatoys. Porque ni modo que compartamos esta, ¿no? Barrientos. Gracias, muy amable. Viste que no se me iba a ocurrir marcar para ver quién me llamó ayer. ¿Por qué la mentira, Toño? Haciendo hora de que Logatoys se vea como una empresa humana, cursi, familiar, algo así como una ONG, pero con hondita. Lo único que quería era protegerte para que no te quedaras toda aguitada cuando te dejaron fuera de la charomba. Barrientos. Sí. Ay, se me iba a barrientos. ¿Qué? Vamos, por favor, a concluir. Órale, a ver si nos... Sí, hombre. Estar contratando gente para Logatoys y no quererme dar mi mugre jubilación desde tantos años usted anda sufriendo por dinero, así que no crea que me voy a quedar así sin hacer nada, ¿eh? No. ¿Tú desconoces alguna escuela donde pueda llevar a la chamaca? Ciertamente sí. Sí, la escuela de mis hijos. Si mi mamá hiciera la inscripción, el proceso sería sumamente sencillo. Pero mi mamá ahorita anda por el norte de África, ¿verdad, Mauricio? Tener así sin decirle la verdad. Mira que se puede dar cuando en cualquier instante es una leña brillanda. Tampoco, tampoco. No puedo confrontar a mi Fer con una realidad tan cañona. Sí me dieron el trabajo barrientos. Ah, ya tengo trabajo, ya tengo trabajo. Este año solamente van a recibir a cuatro estudiantes extranjeros en esa maestría. Es que hayan reducido tanto la matrícula. Eso me hace pensar que es momento de buscar otras opciones de maestría para que te puedan interesar. ¡Samuel! ¡Papá! Yo voy a tener que salir de casa un poquito más, pero su papá se va a ocupar de ustedes. Eh, perdón. por ese compañero tuyo que te pone pornografía en el tablet y te incita, te influye, pues, pues, para que hagas estas cosas que estás haciendo. Deje la palabra de Jesús. Eso es lo que tú necesitas. Si te conseguiste una nani muy guapa. Ojalá. Bueno, sí está bien, pero... Estaba durmiendo. ¿Pero qué, a poco no te gusta? No, claro que no. Hoy asumimos un compromiso social en beneficio de los pequeñines que han perdido lo más importante. Señor. Sí. Muchas, muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. ¿Y cómo se llama su querubín? Ah, la chaparra, la niña. Anifer. Una sobrinita mía se llama Anifer. Bueno, solo que ellas viven en un pueblito en las montañas de Chiapas. San Crispín, Jecumán, Chiapas? Ah, exactamente. Eres mi sobrina nieta. No.